Y mucha atención a este informe especial, hay detenciones en la zona norte del país, operativo por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía. Voy con Ernesto Alonso Rojas. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente diable como habla Televisión Digital, detenidos en este momento por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía desde el sector de Santa Bárbara. Tres miembros de la MS-13 con dinero en efectivo y también con supuestamente distribuidores de droga han sido detenidos en el sector de Ceivita, departamento de Santa Bárbara. Estoy con la portavoz para que nos dé más elementos periodísticos sobre estas tres detenciones en las últimas horas. Buenas noches. Buenas noches Ernesto. Efectivamente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía, en coordinación con Dipol y la Policía Militar de Orden Público, le han dado captura a tres personas, miembros activos de la organización criminal Mara MS-13. Según las investigaciones, estos individuos se dedicaban a lo que es el delito de la extorsión, a la venta y distribución de drogas. Son identificados como Juan Ramón Díaz Flores, de 24 años de edad, alias El Moncho, quien se dedicaba a esta actividad delictiva. La segunda persona capturada es identificada como José Santos Banegas Avión, de 19 años de edad, alias El Santillo, quien también es identificado como uno de los recolectores del dinero productor del cobro de la extorsión. Y la tercera persona aprendida es un jovencito de 17 años de edad, identificado con el alias El Tom. Estas personas operaban en el sector de Ceibita, Santa Bárbara. Así es, según las investigaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía, se encargaban de lo que es el delito de la extorsión, intimidando a comerciantes y transportistas de esa zona. Al momento de su detención, se les decomisó dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, dinero en efectivo producto de la venta de droga, varios teléfonos celulares, que según los agentes eran utilizados para coordinar estas acciones delictivas, y 18 envoltorios o plásticos conteniendo hierba seca, supuesta marihuana. Cabe mencionar, Ernesto, que en lo que va desde 2020, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el Valle de Sula, le ha dado captura a 82 personas vinculadas a diferentes acciones delictivas. Ustedes observarán en pantalla que un jovencito menor de edad también fue aprendido este día, y estas capturas continúan sumando también a estos menores de edad, ya que hasta la fecha 11 han sido detenidos vinculados a diferentes infracciones. ¿Se me reitera los nombres de los que son mayores de edad? José Santos Vanegas Avión, alias El Santío, y la otra persona identificada como Juan Ramón Díaz Flores, alias El Moncho. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, abogado Pablo Gerardo Matamoros, trejo televidente de HCH, Televisión Digital, sobre estas tres detenciones en las últimas horas en la comunidad de Ceivita, departamento de Santa Bárbara, por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, los tres son miembros de la MS-13, de acuerdo al informe de este cuerpo policial, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con Víctor Carranza, el niño, abogadísimo Pablo Gerardo Matamoros, trejo, estamos activos, activos de turno este viernes, para mantener informados a los miles de televidentes de HCH, Televisión Digital, en cualquier momento que se dé un hecho noticioso, la noche de hoy, viernes, o la madrugada de mañana, sábado. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios.